¡Suscríbete! 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 No me explico cómo fue que nuestro amor A pesar de habernos conocido tanto tiempo Me va a durar y cumplirte lo que sé A los contos que no se les contestan perder De la morir en tu estilo al llegar Yo juro que a mi lado no te iba a faltar Cariño, conmigo Vamos a explorar este universo de amor sin miedo Amor sin miedo Es lo que deseo Podremos jugar sin sentir felicidad Podremos llorar sin necesidad Todo lo que tú quieras te daré Toda mi vida entera te amaré Mientras un día duro de mi amor Con tan solo un beso volveré el calor Mientras que exista me dedicaré Hacerte en mi nariz y estirar bien Cuatro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por estar con nosotros! 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 Un saludo para todos ellos. Sigamos con algo.